Corazón cobarde Corazón que no quiere Y ser las mujeres Al verme pasar Corazón cobarde Corazón que no quiere Que nunca en la vida Ha sabido soñar Corazón cobarde Pero ellas que saben Del enorme tormento Que hay dentro de mí Este grito de angulia Que no brota Y se muere Que los labios Y los labios Por que la perdí Tu alma está cerca Como el cáliz vacío De tu tránsito llorar No 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 No